saluditos mis queridos amigos y amigas como están aquí les habla su amiguita sammy para todas aquellas personas que no nos conocen te doy una súper cordial bienvenida aquí a tu canalito corazoncito verde corazones para el vídeo de hoy me los voy a llevar a hongux con la excusa de que necesito una maceta para trasplantar una suculenta que me llegó en el correo así que espero les guste espero que lo disfruten y también pues como ya saben siempre los invitamos a que se suscriban que nos regalen like comenten nos compartan y también los invitamos por nuestras redes sociales en especial mi segundo canalito aquí abajo están todos los links para que pasen a visitarnos muchísimas gracias y ahora sí empecemos pues bueno amigos como pueden ver vean aquí llegamos a la tienda vamos a agarrar nuestro carrito para empezar el recorrido aquí en hongux esta tienda me encanta porque tiene de todo de todo lo que uno necesita especialmente para nuestro jardín vean este es esta mesita me encantó tiene unas cosas muy bonitas vean qué hermoso son como cositas de india por lo por lo que tengo entendido y están súper súper hermosas vean qué bonitas estas muñecas o estatus más bien estatus me encantaron para ponerlas en el jardín por acá tienen muchas cosas más todo 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 para las terrazas para el jardín muy bonitas cosas que llegaron aquí en en hongux y 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 pues bueno amigos vean estas bellezas estas macetas blancas y negras azules esas macetas amplias, vean que bonitas para hacer arreglos están súper súper preciosas con sus patitas vean estas que son azules muy pero muy bonitas por este lado vean estas vean que bonitas estas también me encantan muy pero muy hermosas por este lado vean como ya estamos en la temporada casi en la temporada de las Pascuas pues ya tienen muchísimas muchísimas decoraciones para nuestro hogar para las personas que les gusta decorar en estas temporadas aquí están estas macetas blancas que son anchas para hacer arreglos vean que belleza y por este lado tienen más con sus patitas vean esas que hermosas todo eso está lleno lleno de macetas y pues también llenas de decoraciones de más que nada de conejitos vean ahí tiene más macetas vean que bonitas bien lindas estas macetas vean este color plateado para ponerlo en un jardín es hermoso vean esta maceta que bonita pero está muy alta de precio súper cara vean aquí está el precio muy cara muy cara muy cara así que mejor ahí la dejamos donde estaba ay no es que esas macetas macetas están preciosas y a mí no se me hicieron nada caras vean toda la decoración que tienen bastante bastante estos estantes negros y grises para poner macetas y plantas esta silla amarilla estaba hermosa y por aquí pues como ya les mencioné vean tienen todos los conejitos rosaditos con colores de pascua colores aqua colores bajitos mis favor mis favoritos los colores moraditos bajitos me encantan vean que bonitos vean que bonitos colores con todos esos conejitos de todo tipo vean que bonitos hermosos vean vean color oro de trapo de todo material esta es una lama miren que bonita este conejito es como una cubeta una cubeta precioso y por este lado vean también tienen estos enormes macetas que están aquí así que vamos ahora por este lado a ver que nos encontramos por este lado más más decoraciones más conejos y por aquí vean estas que bonitas estos como banquitos amarillos están súper preciosos para el jardín a lo mejor yo me animo a comprarme uno y luego voy a venir a ver si todavía los tienen yo quiero uno para mi terraza y vean por aquí tienen mucho florero y pues con los floreros vienen todas las macetas vean todas las macetas que tienen aquí muy bonitas esta está bonita vean que bonita con un gallo por ahí aquí está otro gallo y pues por aquí y pues por aquí más macetas vean otro gallito y más más macetas vamos vamos a ver vamos a verlas bien de un lado a otro amigos que les parece vean estos macetas estas cositas hermosas ok gracias por aquí tienen más macetas pero son como canastas como para poner plantas de interior para que decores los espacios en el interior de nuestra casa están muy bonitos vean de todo tipo de material altas bajitas con sus respectivas patitas súper súper hermosas vean por aquí tienen más estas están hermosas vean en esta mesa tienen más como color verde naranja blancas vean ese verde no es de mi de mi favorito pero pues están bonitas para las personas que les gusta ese color por este lado tienen más con sus patitas vean que bonitas unas traen sus floreros con flores vean que bonitas unos aos a mi me encantan los los búhos para ponerlos en nuestro jardín por este lado tienen más tienen más macetas mascarrones casitas para colgar en nuestro jardín vean 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 con muchas florecitas rosadas todas todas estas canastas están súper preciosas les digo yo solamente les estoy mostrando aquí donde tienen las cosas del jardín pero esta tienda es muy grande muy enorme y tienen de todo de todo de todo de todo muy este muy bonita esta tienda para las que viven aquí en los estados unidos ya han de conocer esta hermosa tienda vean vean aquí tienen más macetas negras blancas verdes vean 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 que hermosas para embellecer a nuestro jardín esta silla rosada me encantó para mi terraza para sentarme en mi terraza todas estas canastas canastas vean que bonitas para decorar a la entrada de tu casa en tu terraza en cualquier espacio cualquier espacio cualquier espacio se ven bien bonitas vean 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 más este muebles para el jardín vean vean este sofá me gustó para mi para mi sala se mira muy cómodo vean 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 esta esta mesita son cosas importadas de la india eso sí yo ni siquiera chequee los eh precios pero me imagino que han de estar caritos porque pues vienen de allá verdad vean esas velas enormes enormes hermosa hermosa tienda claro que sí amigos vean qué bonita chulada 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 miren todas las flores que tienen aquí para las personas que no no les gustan las plantas verdad pues aquí están estas para escoger vean estas macetas qué bonitas esta grandota me encantó me gustó como para ponerla enfrente de de mi casa con una plantotota y por aquí está este el señor sapo vean el señor sapo aquí está aquí está el señor sapo hola señor sapo jajaja ay dios no yo y mis cosas bueno vean estas blancas qué bonitas amigos pues ya estamos de regreso de la tienda de que que me lo lleve a que ustedes este vieran unas de las macetas pues en la tienda y también para que se entretengan un ratito y pues les voy a mostrar lo que compré y este vamos a empezar con las macetas más pequeñinas así que vamos a empezar con esta vean este es un huevito la mitad de un huevito y por eso me gustó vean qué hermoso y no tiene drenaje así que yo le voy a hacer su drenaje para que se vea linda 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 y luego enseguida amigos agarre esta esta venía con suculentas de plástico pero yo se las quité se las corté vean suculentas de plástico vean vean lo que traía entonces pues yo se las quité y pues la vamos a convertir en maceta que bonita me encantó y les eh que creen amigos que andaba yo buscando una así y exactamente así pero más grande para poner uno de mi de mi una crasula que quiero plantar aquí en una maceta así pero este no no encontré más grande esta fue la única que encontré y pues me encantó y pues a ver qué que este vamos a a trasplantar ahí y luego enseguida amigos agarre esta otra que me encanta también también vean qué bonita está hermosa también ella y esta costó cinco dólares luego enseguida agarre esta a ver si nos alcanza el tiempo amigos para este trasplantar una 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 suculenta que la tengo que trasplantar ya que ya necesita trasplante y pues vean esta también qué bonita me encantó el diseño eh me encantó el diseño de sus hojitas amigos este les cuento que yo he estado buscando como eh macetas rosaditas así pero no encuentro no hay pero estas vean estas que hermosas aquí va a ir una suculenta se va a ver súper súper linda vean qué hermosa y luego enseguida agarre esta vean esta también ninguna de estas macetas trae este trae edificio así que se lo vamos a hacer ya saben aquí con su amiga Sammy con un buen drill en la mano y todo lo hace todo lo convierte en maceta más bien y pues esta está hermosa también esta me costó este nueve dólares y enseguida agarre esta amigos vean qué bonita esta me encantó esta hermosa y esta costó dejen dejen cuánto costó aquí tiene esta costó doce dólares amigos vean muy bonita y enseguida este dejen le muestro una más de las más pequeñas y enseguida agarre esta que me encantó esta sirenita vean qué hermosa vean qué hermosa nada más había una sólo había una sólo estaba esta pero está bien bonita me encantó vean qué hermosa vean qué hermosa súper súper chula y luego amigos enseguida agarré esta otra ustedes saben que a mí me encanta hacer arreglitos en este tipo de planta en este tipo de materas vean qué bonita esta maceta también súper linda y esta me costó 12 dólares y por último amigos está esta otra que también me encantó vean qué hermosa para hacer también un arreglo vean este diseño vean qué diseño tiene tan bonito vean súper preciosa también y este así que amigos pues vamos a trasplantar una de mis plantitas que este dónde está la maceta que donde la voy a plantar o la llevé para afuera amigos la llevé para afuera porque le voy a hacer orificio ahorita para trasplantarla así que ahorita regresamos y pues bueno chicos pues este por último vamos a plantar esta hermosa vean la vamos a trasplantar aquí a ver cómo le va esta es una Echeveria Drain Drops vean cómo está espero que espero que si le vaya bien bien amigos y pues esta es la otra maceta que pues no les mostré vean qué bonita y pues esta me gustó para ponerla a ella y pues aquí tengo ya el sustrato ya le puse aquí un poco me adelanté para poner un poco ahí de sustrato vean y vamos a poner a esta hermosa les cuento que la viala debería de haber trasplantado pero no tenía maceta para ella vean sus sustratos están muy bien así que con mucho cuidadito la vamos a poner la vamos a poner aquí vean aquí así vamos a poner sustrato por cierto por allí están todos los los videos de sustrato en mi canal por si quieres saber que sustrato yo utilizo aquí están todos los todos esos videos y pues a ver cómo nos va con ella amigos con esta hermosa les digo sus sus hojitas se ven un poco como amarillas amigas de arriba les digo que no la pude trasplantar este luego luego así que espero que no se me haiga resentido esta hermosura que no se me y vamos un poco a poquito la vamos a ir como acomodando espero que tengan una fin de semana bien bonito amigos y pues ahí cuéntenme cuál de todas las macetas te gustó de las pompitas que hicimos cuéntame cuál fue tu favorita ay muy chiquita espero que te pongas bien espero que te pongas bonita no te me vayas a perder tan chula que estás y pues hay amigos a ver cómo nos va con esta chula eso ahí va quedando bien eso eso y Gracias. Gracias. Así nos quedó nuestra belleza. Gracias. Ahora vamos a limpiar un poquito aquí. Ahora sí vamos a poner piedra blanca. Gracias. 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 Los veo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.